Milton Morrison, el presidente de País Posible, que está en estos momentos en Nueva York. Buenos días, Milton. Sí, muy buenos días, Julio, y demás miembros del elenco de Aquí del Sol de la mañana. Para que nos explique cuál es el motivo de su estadía en estos momentos en Nueva York. Sí, mira, yo nos encontramos ahora mismo en Nueva York desde hace un par de días, porque vamos a hacer el lanzamiento de País Posible aquí en Nueva York. Eso va a realizarse en el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la 3534 de Broadway, esquina 145. Ahí nosotros vamos a presentar a la ciudad de Nueva York, y sobre todo a todos los dominicanos que se han ido sumando a esta idea, tanto de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut. Ahí vamos a presentar a País Posible, a dejar instituidos los organismos y las estructuras de apoyo. Este país posible es la ciudad de Nueva York. Favor, favor, favor en su discurso y en sus palabras, explicar que el proyecto Duartista, que el proyecto Duartista nunca fue un proyecto racista ni excluyente. Que Duarte nunca quiso, ni que potencias blancas, ni que potencias de ninguna naturaleza estuvieran aquí. Es decir, Duarte no apoyó a España. Duarte no apoyó a Inglaterra. Duarte no apoyó a ninguna otra potencia. O sea, un programa especial ahí debajo del estatus. El proyecto de Duarte era un proyecto independentista, ingeniero Milton Morrison. Claro, mira Julio, nosotros vamos a aclarar eso y cualquier otro elemento que esté vinculado con lo que tiene que resaltarse de lo que es la dominicanidad y los aportes de nuestro Patricio a la Fundación de la República. Y eso nos vamos a referir y son de las cosas que abrazamos. Aquí yo quiero decirte, Julio, que la receptividad ha sido muy especial, muy buena. Aquí la gente dice que no podemos tener los mismos actores políticos de hace 20 años. Es más, y hasta me llegaron a preguntar, porque en estos días Hipólito Mejía estuvo en el programa de ustedes y de nosotros, y me preguntaron que qué yo opinaba sobre esa opinión que le dijo a ustedes de que él aspiraba por la juventud dominicana. O sea, que él volvía a aspirar como respuesta a esa juventud. Y de verdad yo te digo que cuando me preguntaron eso en el día de ayer, yo entendí que eso era un contrasentido muy grande de parte de Hipólito, no solo por su edad, sino por la decepción que significó para la juventud el mismo gobierno que tuvo, y que hay un compromiso con esos jóvenes de los partidos políticos que tienen mucho talento y mucho que dar al país, pero que con actos irracionales de querer volver, le han cerrado la puerta al relevo generacional de los partidos políticos. Lo mismo que los demás líderes de otros partidos que ya han agotado su ciclo. Es por eso que yo de manera muy clara, y en este programa que lo escucho, tanto a Hipólito y a otros candidatos de la vía política, yo los invito, en el caso particular de Hipólito, a que se retire y que en la segunda década del siglo XXI no se quiera pretender gobernar con las mismas recetas del siglo pasado. Y si insisten en ese tipo de retos, yo creo y me siento responsable como nueva generación en la política, de retarlo a un debate de ideas de cómo resolver los problemas del mundo de hoy de la República Dominicana. Esos son de las cosas que no han presentado y la gente no ha estado manifestando. Y yo quiero decir que no es un tema de la edad del presidente Hipólito. Es que aquí, con todo el que me he reunido, entiende que nuestro país tiene que repensar las formas en las que se hace la política política, porque hay que darle paso a una visión de futuro que necesita la República Dominicana en estos momentos. Milton, Milton, recientemente, Milton Morrison, en la terraza de Victoria, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De Victoria by Porter House. ¿Es restaurar? ¿Es sí? ¿Uno de los preferidos de julio? En la terraza, ahí se mencionaban tres candidatos de País Posible, tres candidatos, tres posibles aspirantes presidenciales de País Posible. El ingeniero Milton Morrison, el actual alcalde David Collado y el empresario Juan Vicini. Se mencionaban como posibles candidatos presidenciales de País Posible. ¿Qué tú nos dices? ¿Qué tú nos adelantas? Bueno, mira, yo ahora me sorprendo. No sabía de esa conversación que se hizo ahí en esa terraza. Sí. Ahora, tú has mencionado a dos amigos. Tú has mencionado al amigo Juan Vicini y al amigo David Collado. Sí. Todavía yo no lo he visto en ninguna reunión de País Posible. Todavía yo no he ido a País Posible. No, no, todavía yo no lo he visto ni me he reunido con ellos en País Posible. Ahora, por lo tanto, lo único que yo sé que Milton Morrison es que está en País Posible. Ellos pudieran entender que donde esté Milton ellos están también. Bueno, así puede entender gran parte de la sociedad dominicana. Yo tengo muchos amigos en todos los niveles. Ah, sí, Milton. Milton, Milton, tú sabes que hay... Disculpa, oye, 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 millones ahora mismo deben sentirse igual, que deben decir, bueno, ahí está Milton, ahí estoy yo. A propósito de la reunión que reveló Julio, sabes que hay empresarios, personas en sentido general, que sobre todo en las campañas, le aportan al menos tres candidatos. Entonces, con cualquiera que gane, pues resultan gananciosos, porque le aportaron a varios, no pusieron los huevos en una sola canasta. Quizás eso explica la reunión. Milton. Bueno, no me invitaron a esa reunión. No me invitaron. Milton, estuvimos, cuando estuvimos en Nueva York, conversaba con algunos compatriotas allá. Sí. Siempre la gente tiene el corazón aquí y le interesa lo que pasa en la República Dominicana. Y a veces se tiene una perspectiva, aparte de la añoranza, a partir de las informaciones que recibimos. ¿Cómo valora País Posible el tema migratorio? A propósito de... ¿Qué valoración tiene País Posible del tema migratorio, de la situación de la República Dominicana, que es distinta a la de cualquier otro país? Sí. Mira, lo primero, Chávez, yo quisiera, antes de responderte rápidamente... No, Oli, Oli, Oli Matos, Oli Matos. Ah, Oli, Oli, escúchame, Oli. Lo confundí ahí con la voz. Oli, es un amigo mío, Oli Matos. Claro, un hermano. Mira, Oli. Dale ya. Sí, Oli. Lo que pasa es que aquí, los dominicanos que nosotros nos hemos reunido, lo único que yo he escuchado y he visto en cada uno de ellos, son historias de esfuerzo y de gran voluntad. Personas que han tenido que emigrar para este país buscando las oportunidades que nosotros, en la República Dominicana, deberíamos garantizarles. Y yo creo que eso hay que reconocer a esos dominicanos. Ahora, ¿cuál es el sentido en términos de la posición que tú me preguntas? Mira, yo te voy a decir claramente. Yo soy de los que digo, y he dicho, y he escrito, que la República Dominicana es para los dominicanos, en el caso de Haití es para los haitianos, y cualquier otro país es para los nacionales de ese país. ¿Qué es lo que yo te quiero dejar? ¿Qué te quiero dejar dicho? Que se necesitan políticas migratorias responsables que puedan controlar el tema de la inmigración ilegal. Nosotros no tenemos que cargar con la responsabilidad que tienen otros países con sus inmigrantes ilegales. Ahora, yo te voy a decir algo. La fiebre no está en la sábana. Hay que buscarle en el enfermo. Nosotros hemos tenido un liderazgo que nos ha dirigido en los últimos 30, 40 años que ha sido irresponsable definiendo una política migratoria en una frontera abierta que no da ninguna garantía. Entonces, no hay que ver las cosas tanto en la sábana, sino que es un resultado de no haber asumido una posición responsable que evitara lo que estamos viendo hoy en día. Que se nos llenan los hospitales de nacionales de otros países, quitando oportunidades a dominicanos, y así en otros ámbitos también de la educación. Entonces, yo creo que hay tiempo de corregir eso, porque tenemos que fortalecer la República Dominicana y tenemos que hacerla con responsabilidad, con un liderazgo que entiende el rol histórico que le toca jugar en este momento. Bueno, pues éxito, éxito, el ingeniero Milton Morrison, el acto de hoy. Déjame repetir, Julio, para que los amigos... Sí, repite el dato, repite el dato, por favor. Y como esta, yo quiero decirte que ustedes son un toque de queda aquí en la ciudad de Nueva York. Así es, así es. Es a las seis de la tarde, en la 3534 de Broadway, esquina 145, W145, en GS Banket Hall. Ahí nosotros vamos a estar presentando la iniciativa País Posible para Nueva York y todas las personas, y creando las estructuras del proyecto que va a renovar las esperanzas de los dominicanos, y lo va a volver a hacer soñar en una mejor República Dominicana. Gracias al ingeniero Milton Morrison, presidente de País Posible. Cambio y fuera Mauricio.